LECESAR Un saludo por detener a Scam 13. Sí, espérame, ya está tu dinero, ya te di la mitad, ¿no? Ya en el próximo show te doy lo demás. Oye, yo ya estoy cansado de toda la gente mexicana que regrese y me empezaron la lucha. Espérame, espérame. What are you doing here? You're not supposed to be here. Scam 13, June 5th, I'm coming for you. I muster. What do you mean the should I put on? Just a few secundains. How start this? A Nirvanaigh will be in thejos of AOL.